Cuando el hombre dice, mira a una mujer, la culpa es de él porque sus ojos están podridos. Al diablo con eso, entonces está diciendo que Dios tiene sus ojos podridos. Eso es lo que está diciendo este endemoniado. Yo vi un hermano, yo en una ocasión, hermano, a mí me caen mal esas mujeres que ponen pantalón. Así. ¿Por qué? Es que caen mal, hermano. ¿Sabe qué le dije? ¿Y por qué te pones a mirar ahí? ¿Tiene la culpa el que usa pantalón o tiene la culpa el que tiene enfermo los ojos y el corazón? ¿Que use pantalón ahí? Eso ya es problema de tu corazón y problema de tus ojos, problema de tu mente. Con todo respeto a los de Chichicastenango. ¿Será que intencionalmente? Así se visten. Señor, despierta. Señor, limpia tus ojos y tu mente. Así se visten. Y ten cuidado. Para pararse en el púlpito, hay que tener bien conectado el cerebro con la lengua. Y te lo digo porque yo ando casi en toda Guatemala, hermanos. Yo me encuentro con gente de vestidos apretados, minifaldas. Gracias a Dios, tengo sano mi ojo, tengo sano mi corazón. Y un consejo para los trompetistas. Deja a la gente que viva su vida. Yo aprendí de mi primer pastor y decía, yo no soy el que voy a cambiar a la gente. El que lo va a cambiar es el Espíritu Santo. El que lo va a cambiar es Cristo. El que lo va a cambiar es el glorioso Evangelio. Pero son de esos pastores que no tienen inteligencia, como leímos la palabra de Dios. Disculpad, chichere. Pero no te voy a recibir. Pastor, ¿por qué? Porque traes ropa de hombre, le dijo. Ese pantalón que traes es de hombre, no es de mujer. Y por eso no me va a recibir, le dijo la persona. Sí, por eso no. Ah, muy bien. Pero quiere decir que si no traigo pantalón, usted me recibe. Sí, le dijo. Ah, bueno. Que bueno. Son de esos pastores que no analizan las cosas. Sea usted sabio como pastor. Antes que quina van a recibir. ¿Quién sí paja en el pantalón, chaué, chico, jo, chichere. Y se queda el pastor así como que. Pero si ese es de mujer, le dijo. Y no me dijiste de Dios y que es de hombre. Pues, por eso te lo traje, ponete. El pantalón de la mujer tiene un diseño distinto al pantalón de los hombres. ¿Y saben por qué he perdido estos mensajes? Ahorita se levantó un viejo endemoniado. Se me olvida el nombre si no me dijera públicamente. Un viejo endemoniado que dice llamarse pastor. ¿Y saben qué dice este pastor? Hermano, dice. Si la hermana se pone pantalón, dice. Si la hermana anda enseñando las nalgas, dice. La culpa, dice. No es de la hermana. La culpa es tuya. ¿Para qué le están mirando las nalgas? Mire que hijo del diablo más corrompido este. Y así dijo el hombre. Cuando el hombre dice. Mira a una mujer. La culpa es de él porque sus ojos están podridos. Al diablo con eso. Entonces está diciendo que Dios tiene sus ojos podridos. Eso es lo que está diciendo este endemoniado. Porque cuando Dios miró que Adán y Eva andaban desnudos. ¿Qué hizo Dios? Los vistió. Los cubrió. Porque Dios no quiere que nadie enseñe su vergüenza. Así hoy en día. Dios no quiere que la mujer y el hombre se vista integrosamente delante de Dios. Mire hermano. Hay unos hermanos que andan ahí. Aquí no hay otra iglesia. Anda con unos pantaloncitos bien apretados hermano. ¿Y saben por qué he pedido estos mensajes? Ahorita se levantó un viejo endemoniado. Se me pide el nombre si no me quiera públicamente. Un viejo endemoniado que dice llamarse pastor. ¿Y saben qué dice este pastor? Hermano dice. Si la hermana se pone pantalón dice. Si la hermana anda enseñando las nalgas dice. La culpa dice. No es de la hermana. La culpa es tuya. ¿Para qué le están mirando las nalgas? Mire que hijo el diablo más corrompido este. Y así dijo el hombre. Cuando el hombre dice. Mira a una mujer. La culpa es de él. Porque sus ojos están podridos. Al diablo con eso. Entonces está diciendo que Dios tiene sus ojos podridos. Eso es lo que está diciendo este endemoniado. Porque cuando Dios miró que Adán y Eva andaban desnudos. ¿Qué hizo Dios? Los vistió. Los cubrió. Porque Dios no quiere que nadie le enseñe su vergüenza. Así hoy en día. Dios no quiere que la mujer y el hombre se vista integrosamente delante de Dios. Mire hermano. Hay unos hermanos que andan ahí. Aquí no hay otra iglesia. Anda con unos pantaloncitos bien apretados hermano. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?